Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, Profe Gio Vergara, donde estamos resolviendo funciones trigonométricas. En este caso, la aplicación de la resolución de los valores exactos. Veamos los siguientes ejemplos. Dice, haya los valores exactos de X y de Y, y así como también hallar el ángulo faltante por funciones trigonométricas. Recuerden que la trigonometría es una de las ramas de las matemáticas que relaciona los ángulos interiores de un triángulo rectángulo con los lados, a partir de unas funciones llamadas senos, coseno, tangente. Vamos a ver, en este caso, fíjense muy bien, necesitamos, no tengo dos elementos de este ángulo, no tengo el cateto adyacente y no tengo la hipotenusa. Tengo que verificar, lo que conozco es el ángulo, que son 30 grados. ¿Qué función trigonométrica me relacionará el cateto opuesto, o ya sea con una hipotenusa, o el cateto adyacente con el cateto opuesto? Entonces, fíjense muy bien, si yo digo la función seno de 30 grados, es igual, porque la función seno es cateto opuesto, que son 4, sobre la hipotenusa, que es X, forma una ecuación trigonométrica sencilla en la cual yo voy a despejar el valor de X. En este caso sería, esta cantidad está dividiendo, sería X por seno de 30 es igual a 4. Entonces, en este caso, X es igual a 4 entre seno de 30 grados. Esta operación se puede tener en la calculadora y poder decir que 4 entre seno de 30 grados me da un valor de 8. Quiere decir que X vale 8 unidades de longitud. Ya determiné el valor de X, ahora para determinar el valor de Y, yo puedo decir lo siguiente, la tangente de 30 grados me relaciona el cateto opuesto, que en este caso es 4, y el cateto adyacente, que es Y. Tengo otra ecuación trigonométrica sencilla donde yo puedo determinar el valor de Y. Entonces sería, Y por tangente de 30 es igual a 4, por lo tanto, Y es igual a 4 entre tangente de 30 grados. En este caso, si yo tengo 4 entre tangente de 30 grados, esto me va a dar un valor de 4 sobre raíz de 3 unidades. Para no perder, en este caso, tantos decimales, lo puedo poner expresar de esa manera. Ya tengo el valor de X, ya tengo el valor de Y, ahora vamos a ver en relación a beta, fíjense muy bien cuál sería la forma de encontrar a beta. Yo voy a encontrar un ángulo, sería tangente de beta es igual al cateto opuesto. Ahora, fíjense muy bien, respecto a beta, el cateto que está enfrente viene siendo Y y el cateto adyacente que viene siendo aquí es 4. Pero para esto, yo ya sé que vale 4 raíz de 3, entonces yo puedo obtener que tangente de beta es igual a 4 entre raíz de 3 sobre 4. Matemáticamente se me elimina y me queda raíz de 3. Ahora, ¿cómo le hacerle para yo encontrar un ángulo? Fíjense muy bien, por leyes de los exponentes yo tengo tangente a la menos 1 por la tangente a la más 1 de beta es igual a la tangente a la menos 1 de raíz de 3. ¿Qué quiere decir? Que en matemáticas no se altera si yo, por ley de los exponentes, menos 1 más 1 sería tangente a la 0 que se elimina. Pero para que no se altere la ecuación también lo multiplico por aquí, en la parte derecha. Entonces, beta es igual a la tangente a la menos 1 de raíz de 3. Entonces, si nosotros picamos aquí en la calculadora, la tangente a la menos 1, shift tan de raíz de 3, esto me dará un valor de 60 grados. ¿Bien jóvenes? Entonces, yo ya habré obtenido todas las relaciones, es decir, que me faltan del triángulo, ya sea el valor de X, el valor de Y y también a beta. Ahora estamos en el ejemplo número 2. Me dice que ahora este es un ángulo de 45 grados, no tengo el cateto opuesto ni el adyacente al 45, solamente tengo la hipotelosa. Bien, en este caso puedo utilizar la función seno de 45 grados es igual al cateto opuesto que es X sobre la hipotenusa que es 10. Muy bien, de igual manera yo encuentro una ecuación trigonométrica de una incógnita. Esta cantidad está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, por lo tanto X es igual a 10 por el seno de 45 grados, de forma directa. Entonces, si yo tengo 10 por el coseno de 45, esto me va a dar a 5 raíz de 2. Este valor me va a dar 5 raíz de 2 unidades. Similarmente, si yo tengo la función coseno de 45 grados, esto es igual a cateto adyacente que es Y sobre la hipotenusa que es 10, también forma una ecuación trigonométrica sencilla, Y es igual a 10 por el seno de 45. Y si tú le das en la calculadora te vas a dar cuenta, por tener unas ciertas características, te va a dar el mismo valor, 5 raíz de 2. Ahora bien, para obtener el ángulo feta tienes tú, puedo hacerlo con cualquiera, pero puedo poner tangente de feta es igual al cateto opuesto que es Y sobre el cateto adyacente que es X. Este es el opuesto, recuerde que está el lado enfrente. Y el valor de Y yo obtuve 5 raíz de 2 entre X que es 5 raíz de 2 y toda cantidad en matemáticas que estamos hablando de que se dividen, esto va a ser igual a 1. Entonces, yo tengo tangente a la más 1 de feta. ¿Con qué operación matemática yo elimino un tangente a la más 1? Bueno, pues multiplicando por tangente a la menos 1 en la parte izquierda y también poniéndole tangente a la menos 1 a la parte derecha. Al hacer esto, esta ecuación no se altera, pero sí se logra eliminar este valor y yo ya puedo despejar el ángulo. Entonces, el ángulo feta sería tangente a la menos 1, shift tan de menos 1, perdón, de 1, de 1. Y esto me va a dar un valor de 45 grados. 45 grados. Ok, lo pude, quiero hacer una aclaración, en este mismo ejemplo, quiere decir que si yo hubiera utilizado otra función trigonométrica para hallar al ángulo feta, es exactamente lo mismo. Observen bien, ¿qué tal si yo hubiera elegido otra función que no hubiera sido la tangente? Por ejemplo, si hubiera hecho el seno del ángulo feta, el seno es el cateto opuesto, que son y, entre la hipotenusa, que son 10. Pero recuerda que el valor de y, yo ya lo tengo, yo sé que es 5 raíz de 2, entonces me quedaría esto. Seno de feta, seno de feta es igual a 5 raíz de 2 sobre 10. Ahora bien, matemáticamente para eliminar esta expresión trigonométrica, yo multiplico por seno a la menos 1, por seno a la menos 1, esto se elimina, entonces me quedaría feta es igual a seno a la menos 1 de 5 raíz de 2 sobre 10. Entonces, si yo utilizo la calculadora shift sin ahora, seno a la menos 1, de 5, entre 10 y arriba raíz de 2, raíz de 2, observemos pues, esto sería 45 grados, también. Serían 45 grados, lo que se quería demostrar, que también de una manera similar, si yo utilizo la función coseno de feta, coseno de feta sería el cateto adyacente, que es x, entre 10, que esto sería, si yo quiero saber feta, ya sabemos que va a ser coseno a la menos 1, del valor de x, que vale 5 raíz de 2 sobre 10, el mismo valor es shift cos, ahora sería 45 grados, lo que se quería demostrar. Quiere decir que estas relaciones, tanto el seno, coseno, tangente, son, se llevan de la mano para podernos llegar al mismo resultado. Evidentemente que en un ejercicio vamos a elegir una sola opción. Bueno, pues nos queda un último ejemplo, aquí en este caso, para este ángulo de 35, fíjense cuál es el ángulo que se me da. Entonces, yo puedo utilizar la función, en este ejemplo, de este ángulo, el cateto opuesto a él me se me da, puedo decir que tangente de 35 grados es igual al cateto opuesto, que son 10, entre el cateto adyacente, que son y, y de aquí despejar, y tangente de 35 por y es igual a 10, por lo tanto, y es igual a 10, esta cantidad está multiplicando, pasa dividiendo, entre tangente de 35 grados. Por lo tanto, el valor de y va a ser igual a 10, entre tangente de 35, esto me da un valor de 14.28, 14.28, ya no, la calculadora no me lo dan en radicales, bueno, pues le puedo poner aquí en esta parte, 14.28, 14. Ok, una vez que ya obtuve el valor de y, el valor de x, entonces, en relación a este, sería el seno de 35 grados, en relación a este, es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces, sería cateto opuesto, que son 10, entre la hipotenusa, que es x. Esta cantidad está dividiendo, sería x por el seno de 35, es igual a 10, por lo tanto, x va a ser igual a 10 entre el seno de 35. Entonces, si yo tengo 10 entre el seno de 35, esto sería 17.43, 17.43, 44. Ok, ya tengo el valor de x, ya tengo el valor de y, quiere decir que el ángulo feta sería tangente de feta, pudiera utilizar la función tangente, es cateto opuesto, que son y, entre cateto adyacente, que es 10. Como yo ando buscando el valor de feta, ya podemos hacerlo de manera directa, entonces, cuando yo quiera encontrar un ángulo, va a ser tangente a la menos 1, del valor de y que encontré, que son 14.28, 14, entre 10. Entonces, esto lo hacemos en la calculadora, por lo tanto, feta me va a dar, chif tan, chif tan, que es 14.28, 14, entre 10. Y este va a dar un valor de 54.99, o sea que son 54.99 grados, casi 55 grados. Bien, pues de mi parte sería todo, te pido que te suscribas a tu canal, que te haya gustado este tema y le des like y que compartas. Hasta la próxima.